La metodología de tutorías en redes, oriunda de México, se está implementando por primera vez a nivel nacional en siete establecimientos costeros de la Araucanía, desde fines del año 2015, cuyos docentes son los encargados de llevar el carro de la innovación, formando como tutores a sus pares y a estudiantes, gracias a un modelo distinto que devuelve el entusiasmo de enseñar y aprender. Tenemos liceos de Hualpín, González de Orochmit, Hualpín y Barros Arana, Freire, Cholchol, Imperial, Caragüe y Puerto Saavedra, los siete liceos municipales de esas comunas, los liceos TP. Y es un proyecto que tiene por propósito desarrollar el liderazgo y ayudar a estas comunidades educativas a crecer, pero en función de sus sueños, de los sueños que levanten como comunidad. Cada comunidad define su sueño, que lo hizo en el 2014, y luego trabaja en función de esos sueños de una manera participativa, es decir, con la participación de los distintos estamentos de la comunidad. Transformar los procesos de enseñanza para lograr aprendizajes de calidad al interior de las aulas es lo que propone Redes de Tutoría, metodología educativa que se implementa con el acompañamiento de Educación 2020 y Fundación Luxich. Redes de Tutoría es una estrategia pedagógica que nació en México ya hace varios años y que produjo grandes impactos en los resultados de aprendizaje de las comunidades que participaron en México. Paralelamente, o en algún momento de estos cuatro a tres años y medio que estamos trabajando con los liceos, porque también trabajan en red, olvidé decirlo, y es súper importante que estos siete liceos no trabajan cada uno de manera independiente solamente, sino que también forman una red, sino que también forman una red, la red Cautín Costa de Liceos TP. Entonces hay una sinergia entre los aprendizajes y las habilidades de cada uno de los liceos en función de poder contribuir a la red completa. En lo concreto se trata de un innovador enfoque personalizado que en su fundamento considera como esencial el interés de quien aprende y que sitúa al profesor como un mediador en una relación donde todos generan y se nutren del conocimiento. Consiste en una estrategia de aprendizaje que se trabaja con los estudiantes específicamente o con cualquier persona, pero en este momento nosotros estamos trabajando con los estudiantes, en donde se parte a través de un tema ya que se prepara, que va con un guión, que el guión consiste en trabajar algunas preguntas, porque el tutor lo que va haciendo en todo su trabajo es preguntas, solamente preguntas y tratar de que la persona que es tutorada vaya respondiendo a estas preguntas y vaya llegando en todo el desarrollo de este trabajo a un propósito final que hay. La tutoría es tratar de desarrollar algún tipo de habilidad. A fines del 2015 se comenzaron a formar como tutores a los primeros profesores, quienes durante este jueves vivieron una enriquecedora jornada para transformarse en formadores de tutores, para así liderar el proceso de innovación en sus respectivos establecimientos, haciendo crecer así la red educativa. Un modelo que se espera pueda cambiar la política pública nacional en educación, para lo cual la labor de Educación 2020 es clave, creando Red 50, proyecto que busca replicar el modelo de redes de tutoría en 50 establecimientos de todo el país, y lograr así, poco a poco, que un modelo que en México es política pública y parte de la experiencia educativa de más de 9.000 establecimientos, sea en los próximos años una realidad en todo Chile.